Cada vez son más los chicos entre 3 y 4 años que padecen de diabetes de tipo 2 debido a la mala alimentación y el sedentarismo. Los especialistas piden especial atención sobre el mal que hoy afecta a más de 37 millones de chicos en todo el mundo. Enseñarles a que tienen que cumplir y respetar su salud. No es fácil porque vos agarrás a un chiquito de 4 años y no le podés explicar que tiene una enfermedad entre camillas. Sí, es un combo. Es un combo. La mala alimentación y el sedentarismo. Es un combo que generalmente se imbrica, digamos, porque los chicos que se alimentan muy mal, que comen todas estas cuestiones, chicitos, papitas, muy abundantes en sal, muy abundantes en grasas trans, en hidratos de carbono muy tratados, no hidratos de carbono naturales, son los mismos chicos que no hacen actividad física porque, bueno, es una cuestión cultural. Evidentemente los papás en la casa no hay una cultura de salud alimentaria y física que favorezca esto. Los chicos, al suplantar en sus comidas algunos productos de alto contenido calórico y de azúcares, sumado a la poca actividad que suelen tener al permanecer horas frente al televisor o la computadora, serán propensos de grandes a problemas en la visión o de tipo cardíacos o musculares en general. Son síntomas que se suelen registrar desde los 40 o 50 años, pero que con una alimentación tan deficiente de chicos, el mal se adelanta. Y está aumentando también en los distintos estratos sociales. Hay chicos con buen nivel económico, de familias de buen nivel económico, y chicos de familias que no tienen un buen nivel económico, y en ambos se presenta esta situación. Chocolatada. Pero bueno, no, la cuidamos un poquito. Y no le gusta la leche sola, y para que tome leche, le gusta más todo lo movido, no se queda quieta. Lo que más pide él a veces es mate cocido, o si no, un mate cocido con leche, un yogur, con masitas. Mira muy poca tele y juega la pelota. Me gustan las galletitas y también bananas.